Vuelve a ser noticia el expresidente de la Comunidad de Murcia. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al instructor del caso auditorio que investigue a Pedro Antonio Sánchez por un delito de fraude de subvenciones. Sobre el expresidente de Murcia, que dimitió este martes, acorralado por las acusaciones de corrupción, figuran otros cuatro delitos en la exposición razonada elevada el pasado mes de diciembre al Tribunal Superior de Justicia de la región. Según la acusación, la ayuda de 6 millones de euros concedida por la Consejería de Cultura para el proyecto del auditorio del Puerto Lumbreras fue invertida finalmente en otro bien distinto. Según el escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, existen grandes diferencias entre el tema que se presentó al solicitar la subvención y el que finalmente se ejecutó. En concreto, se cambió la parcela sobre la que se realizó y se levantaron tres edificios, en lugar de uno como estaba previsto. El Ministerio Público reclama al instructor que practique las diligencias de prueba precisas para acreditar los hechos que recoge en su escrito. En la exposición razonada que el juzgado de instrucción de Lorca elevó al Tribunal Superior de Justicia, se atribuía a Sánchez los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.